Al estudio, se va a ir casa por casa, inscribiendo a los jóvenes al trabajo, al estudio, porque esta es la mejor manera de enfrentar el flagelo de la violencia. Nunca hay vacíos. En la vida siempre se llenan. Si no vamos por los jóvenes, van a ir otros a engancharlos para que tomen el camino de las conductas antisociales. Por eso tenemos que ir por los jóvenes. Va a ser un programa que se va a llamar Jóvenes Construyendo el Futuro. Y también, hecho el compromiso, lo voy a cumplir, de corregir ese error garrafal, esa irresponsabilidad, de dejar a los jóvenes sin posibilidad de estudiar. ¿Qué es lo que han venido haciendo? Que con el pretexto, con la mentira, lo puedo probar de que no pasan el examen de admisión, se rechaza a los jóvenes que quieren estudiar. Y eso no es cierto. No es que no pasen el examen de admisión, es que no hay cupo, no hay espacio en las universidades públicas porque no cuentan con presupuesto suficiente. Han puesto la educación al mercado como si se tratara de una mercancía para que nada más pueda estudiar el que tenga para pagar colegiatura. Yo no estoy en contra de la educación privada. El que tiene para pagar una escuela privada está en su derecho, pero el gobierno, por ley, de conformidad con la Constitución, está obligado a garantizar la educación pública, gratuita y de calidad en todos los niveles escolares. Vamos 100% de inscripción a todos los jóvenes que quieran estudiar en las universidades públicas. Vamos también a extender por todo el país los programas sociales que se aplicaron y que todavía se aplican en el Distrito Federal. Vamos a que haya pensión alimentaria para todos los adultos mayores de México. Como es en el Distrito Federal y en comunidades indígenas, ese apoyo a adultos mayores se va a entregar a partir de los 65 años por razones de justicia. Y van a haber becas para que sus hijos no abandonen la escuela y pensión para todos los discapacitados del país. Recorro todo el territorio nacional, dos mil treinta y ocho municipios de México, los he visitado. También los cuatrocientos dieciocho municipios indígenas de usos y costumbres de Oaxaca. Sé que hay millones de discapacitados abandonados sin ningún tipo de apoyo. Vamos a establecer la pensión para discapacitados. Vamos también a garantizar el derecho a la salud, atención médica, medicamentos gratuitos. Vamos a revisar el funcionamiento del Issste, del Seguro Social. Se va a acabar la corrupción que hay en el Seguro y en el Issste. Para que haya buena atención médica, para que haya medicinas. Y el que no tenga seguro, que no tenga Issste, va a tener derecho a atención médica y a medicamentos gratuitos. No solo en el nivel primario, también en el nivel de especialidades. Vamos a que haya salud para el pueblo. Todo esto es lo que significa nuestra propuesta. Dos ejes, dos ideas. Honestidad y justicia. Y un complemento, porque no solo de pan vive el hombre. Un complemento, el amor. Ese gran sentimiento. Esa fuerza muy poderosa. Vamos a impulsar mucho el amor. En las familias. El amor al prójimo. El amor a la naturaleza. Tenemos que cuidar nuestro medio ambiente. Y el amor a la patria. Porque esta crisis, esta decadencia, no solo es por falta de bienes materiales. También se ha originado por la pérdida de valores. Por eso tenemos que fortalecer valores culturales. Valores morales. Valores espirituales. Podemos insistir una y otra vez, mil veces, que la felicidad no es nada más como se piensa. Tener bienes materiales. Dinero, título, fama, lujo, barato. No. La felicidad es estar bien con nosotros mismos. La felicidad es estar bien con nuestras conciencias. Y estar bien con el prójimo. Esa es la verdadera, la auténtica felicidad. Y eso es lo que vamos a promover mucho durante el cambio que se va a llevar a cabo en nuestro país. Muchas gracias. Amigas, amigos de Azcapotzalco, por estar aquí. Por el día, la hora, el sol, el calor. Y aquí están. Recuerden, hablando del amor. Una obra que escribió José Martí. Una obra para teatro que le llamó Amor con amor se paga. Vamos hacia adelante. Vengo a Azcapotzalco también. Pues a pedirles que nos ayuden. ¿Nos van a ayudar? Es obvia la pregunta y la respuesta también, por lo que ustedes son. Miren, vengo a pedirles que los que quieren ayudar, o ya están ayudando, les vengo a recordar lo del plan que tenemos. Que es el que, si ya están convencidos, mujeres, hombres, y quieren ayudarnos. Nosotros, la labor es convencer a más gente. Nos tenemos que apoyar en la gente como ustedes, mujeres, hombres libres, conscientes, porque los adversarios, ¿qué tienen ellos? Nada más dinero, porque ya hasta los medios de comunicación, ahora ya veo que están más, este, equilibrados. Pero, ¿nosotros qué tenemos? Pues tenemos el apoyo de la gente. Y solo el pueblo puede salvar al pueblo. Solo el pueblo organizado puede salvar a la nación. Por eso yo les pido que nos ayuden como protagonistas del cambio verdadero. Que cada jefe de familia, cada jefe de familia, convenza a cinco. Ciudadanos más, a los hijos, sobrinos, nietos, que tengamos esa tarea de convencer a cinco más. Si no alcanza con los miembros de la familia, que sí deben alcanzar, porque nuestras familias, afortunadamente, son muy numerosas. Pero si se viese ese caso, entonces, con vecinos, con amigos, con compañeras, compañeros de trabajo. La cosa es que cada quien haga lo que le corresponda, para que entre todos salvemos a México. Ese es el plan. Les pregunto, ¿ya algunos de ustedes están inscritos como protagonistas del cambio verdadero? A ver, con sinceridad, los que no están inscritos, que levanten la mano. Bueno, ¿y sí se van a apuntar? Bueno, con eso es más que suficiente. Tengan también, pues, la seguridad, la confianza de que yo no voy a traicionar al pueblo. ¡Nunca! ¡Jamás! Tengo como propósito hacer de mi vida una línea recta. Con tres cuestiones fundamentales. No mentir, no traicionar y no robar. De malo que tengan confianza. Y miren, no es en vano esto que estamos haciendo. El que nos estemos asoleando ahora y todas las fatigas que han habido y las que están por venir. No es en vano, porque no solo estamos luchando por nuestra generación, sino por los que vienen detrás de nosotros, nuestros hijos, nuestros nietos. Que no nos reclamen el día de mañana que no hicimos nada cuando se estaba destruyendo el país. Que al contrario, podamos verlos de frente a los ojos, decirles que nosotros estuvimos siempre a la altura de las circunstancias. Y que podamos decirles, y ese es el sueño que tengo, que comparto con ustedes. De que podamos contarles el día de mañana, nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros bisnietos, si llegamos a verlos. De que se estaba destruyendo el país, pero que nos pusimos de acuerdo entre todos. Y que cada quien hizo lo que le correspondía, y que entre todos, salvamos a México. Eso va a ser un gran orgullo para todos nosotros. Una gran recompensa. O hay otra cosa mejor que esa, luchar por la patria. Por eso, vamos hacia adelante. Hoy termino el recorrido por las 16 delegaciones del Distrito Federal. Ya con Azcapotzalco, nada más, vamos más tarde a Venustiano Carranza, y terminamos en el Monumento a la Revolución. En la delegación Cuauhtémoc. Nos ha ido muy bien. Yo creo que por eso es que andan nerviosos. Les recomiendo que a mis adversarios que se tomen un té de tila. Que se serenen, que se tranquilicen. Pensaban que iba a ser fácil. Pero aquí estamos. Estoy muy contento, también se los digo. Les deseo lo mejor para esta Navidad. Para pasado mañana. Aunque sea con limitaciones, con pobrezas, con sufrimiento. Pues es un día de convivencia y sobre todo para estar con toda la familia. Les deseo lo mejor a ustedes. Que viva el pueblo de Azcapotzalco. Que viva la Ciudad de México. ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México!